Conciertos épicos e inolvidables en el metal hay muchos, ya sea por sus magníficos carteles o espectáculos increíbles donde las bandas lo han entregado todo en el escenario, dejando una huella en la historia de este género musical que tiene uno de los públicos más fieles y eufóricos. Pero estoy seguro que más de uno estará de acuerdo con que hay algunos de estos eventos en específico en los que se fue unos pasos más allá, cuyas condiciones y contexto en el que se desarrollaron hicieron que todo se diera de una forma única e irrepetible. A través del tiempo los recuerdos de estos conciertos han ganado más valor, ya que son el reflejo de una época dorada para la música, la cual muchas personas actualmente quisieran vivir y estar en primera fila en eventos como estos. En esta ocasión te traigo un conteo de 5 conciertos que a mi parecer quedaron en el recuerdo como eventos masivos y repetibles. Cabe aclarar que para este top solo tuve en cuenta aquellos que estuvieron relacionados con el hard rock y el metal, ya que si me enfocara en el rock en general el conteo sería mucho más largo. Sin más preámbulos vamos con el top. En Argentina se han realizado varias versiones del festival Monsters of Rock, todas con unos carteles magníficos frente a un público que es considerado por muchos artistas como uno de los más apasionados del mundo. Y la primera versión llevada a cabo el 3 de septiembre del año 1994, es recordada por muchos seguidores del rock y el metal en ese país. Ese día el cartel lo encabezaba la banda Kiss, acompañada de Slayer y Black Sabbath. El grupo argentino de punk Gatos Sucios abrió el concierto y posterior a su presentación hermética subió al escenario. La banda era esperada por miles de fanáticos, algo que ni ellos mismos esperaban, ya que era uno de los grupos encargados de abrir el concierto. Algunos de los asistentes y la prensa relataron que luego de que la agrupación se presentó, una parte del público se marchó, yendo exclusivamente para verlos a ellos. Ese día hermética demostró por qué dejó una huella tan grande en el metal argentino, codeándose con grandiosas bandas de talla mundial. Posterior a ellos vino la presentación de Slayer, quienes visitaban por primera vez este país, luego la banda Black Sabbath y cerró la agrupación Kiss, dando un espectáculo inolvidable como tienen acostumbrados a sus fans. Pero lo realmente grandioso de este concierto más allá del cartel, es el hecho de que una banda nacional diera un espectáculo tan grande y tuviera tal aceptación, demostrando que el metal argentino también tenía mucho que ofrecer ese día. El Festival Moscú Music Peace, que se llevó a cabo el 12 y 13 de agosto del año 1989, aún es recordado como uno de los eventos más importantes de la historia de la música, en el cual se reunieron algunas de las agrupaciones más populares del hard rock y el heavy metal en esa época. El evento contó con la participación de las bandas Skid Row, Cinderella, Bon Jovi, Mosley Crue, Gorky Park, el legendario cantante Ozzy Osbourne y la agrupación Scorpions. El objetivo principal de este concierto era lograr una cooperación internacional para combatir las drogas. Algo curioso es que varios de los artistas que se presentaron en el festival eran consumidores de estas sustancias y para esta época solo Mosley Crue recién había salido de un proceso de rehabilitación. Aparte de esto, uno de los productores del evento llamado Don McGee, que además era el productor de algunas de estas bandas, había tenido problemas con la ley por tráfico de sustancias ilícitas, así que estará una forma de limpiar su imagen. La presentación de todas las bandas fue impecable y la grabación fue lanzada al mercado en formato VHS y años después en DVD. Gracias a esto las siguientes generaciones pueden apreciar en vídeo un concierto único, donde la atmósfera que se vivió reflejaba que el rock y el metal estaban en la cima del mundo. El festival Rock in Rio fue el primer mega concierto de rock que se llevó a cabo en Sudamérica y marcó un punto de partida para este tipo de eventos en esta parte del mundo. Y si bien en sus versiones se han presentado artistas muy populares de géneros musicales como el pop, principalmente ha sido una ventana para los fanáticos y artistas del rock y el metal, siendo su primera versión la prueba contundente de ello. El festival duró 10 días y se llevó a cabo entre el 11 y el 20 de enero de 1985, en una época en la que era muy difícil convencer a los artistas de que visitaran Sudamérica, ya que no se organizaban conciertos de tal magnitud, siendo sus destinos principales Estados Unidos, Europa, Canadá y Japón. El evento logró reunir a un millón 500 mil personas a lo largo de los 10 días en los que se presentó un cartel muy variado, conformado por artistas de Brasil y bandas internacionales como White Snake, ACDC, Scorpions, Ozzy Osbourne, Yes, Iron Maiden y Queen. Un cartel de ensueño que hizo vibrar a los asistentes que demostraron que Latinoamérica era un destino que debían agregar a su agenda en las próximas giras. Uno de los momentos más recordados de este concierto fue cuando Bruce Dickinson apareció con la cara ensangrentada luego de golpearse con una guitarra que usaba para interpretar algunas canciones. El cantante fue tras los amplificadores y el manager le dijo que apretara la herida para que sangrara más y generara impacto frente a las cámaras, lo cual dio resultado, llamando la atención de la prensa. La banda Queen también generó euforia cuando Freddie Mercury salió al escenario vestido de mujer para interpretar la canción I Want to Break Free. El cantante narró que fue muy emocionante ver la reacción del público, ya que era la segunda vez que hacía esto durante un concierto. Definitivamente un evento inolvidable, a tal punto que muchos coinciden en que esta fue la mejor versión de la historia de este festival, y actualmente no se compara con lo que era antes. Es uno de los conciertos más grandes de la historia del metal, y a su vez uno de los más recordados. La edición del festival Monsters of Rock, que se llevó a cabo en Moscú el 28 de septiembre de 1991, reunió a más de 500 mil personas, aunque algunas fuentes afirman que esta cifra es más elevada. El cartel estuvo conformado por las bandas EST, The Black Rose, ACDC, Metallica y Pantera. Esta última inicialmente no formaba parte de la gira Monsters of Rock de ese año, siendo incluidos únicamente para esta presentación. El concierto se realizó en el aeródromo de la capital rusa, entre una multitud custodiada por cientos de militares y sobrevolada por helicópteros. La banda rusa EST dio inicio al evento y se generó caos entre el público, sin embargo las palabras por parte de las autoridades calmaron la situación. Luego se presentó la agrupación estadounidense The Black Rose y posterior a ellos la banda Pantera subió al escenario con su poderoso sonido, que logró transmitir una gran energía al público. Pero la presentación que se robó el show fue el de la banda Metallica, que se encontraba promocionando su álbum homónimo. Ese día la agrupación vivió un concierto que marcaría su carrera y es considerado como el más importante de su historia. Finalmente la banda ACDC cerró el concierto con broche de oro, con un espectáculo excepcional frente a un océano de personas que se encontraba disfrutando de su música. Todo esto sucedió a puertas de la disolución de la Unión Soviética, entre la tensión política que vivía este país, siendo este uno de los conciertos más importantes de la historia del metal. El primer puesto de este conteo está alejado de ser tan grande como los conciertos mencionados anteriormente y tampoco llamó la atención de los medios de forma masiva, pero desde mi punto de vista hace justicia perfectamente al título de este vídeo. Además estoy seguro que para los fanáticos del metal es este evento significa mucho, ya que reunió a muchas bandas legendarias de distintos subgéneros en una época que se creía no era la mejor para el metal. El festival Dynamo fue creado en el año 1986 y se llevó a cabo casi todos los años hasta el 2005, siendo su versión del año 1998 la más recordada, con un cartel tan espectacular que es únicamente comparable con algunos del festival Bakken, con la diferencia que en este último, algunas de estas bandas nunca se llegaron a presentar. Se llevó a cabo en los días 29, 30 y 31 de mayo de 1998 en Eindhoven, una ciudad ubicada al sur de Países Bajos. En esta versión del festival se presentaron las bandas Siendo la presentación de la banda Death una de las más recordadas, quedando para la historia con un material audiovisual muy valioso, en el que se puede apreciar todo lo que esta banda podía ofrecer. En octubre del 2001, el DVD de la presentación de esta banda fue lanzado al mercado como una forma de recaudar fondos para costear el tratamiento de cáncer que padecía el líder del grupo, pero lamentablemente este falleció dos meses después, dejando un memorable recuerdo para los fanáticos del metal en general, siendo un concierto con uno de los mejores carteles de la historia de este género musical. Si el video te gustó, te invito a darle like, compartir y suscribirte. También a que me sigas en las redes sociales y actives las notificaciones del canal para que no te pierdas ninguna actualización. Un saludo y hasta el próximo video. ¡Gracias por ver el video!